Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, ya se te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley, no tengo terorno ni reina, ni nadie que me comprenda. Pero sigo siguiendo el rey, sigo siguiendo el rey. Una piedra en el camino, enseñó que mi destino era rodar y rodar. ¡Rolar y rodar, rodar y rodar! Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber que hay. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley. No tengo terorno ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siguiendo el rey.